La melodía Quería cantar la gaita hasta que me muera, hasta que me muera Yo quiero a mi tierra como el hijo que a su madre besa En su rostro expresa amor y bondad Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa De pegar mi vida y cantarle siempre a Chiquinquirá Yo quiero a mi tierra como el hijo que a su madre besa En su rostro expresa amor y bondad Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa De pegar mi vida y cantarle siempre a Chiquinquirá Qué buena gaita Ramón Rincón La gaita ya es del mundo con su apellido venezolano Su ritmo es contagioso, torcer alegre y tan campechano Pero el verso sabroso que va de mano en mano Luce más prestigioso cuando con ganas lo hace el zuleano Lo hace el zuleano Yo quiero a mi tierra como el hijo que a su madre besa En su rostro expresa amor y bondad Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa De pegar mi vida y cantarle siempre a Chiquinquirá Yo quiero a mi tierra como el hijo que a su madre besa En su rostro expresa amor y bondad Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa De pegar mi vida y cantarle siempre a Chiquinquirá Como todo gaitero rego la gaita con ilusiones Para que sigan vivas nuestras costumbres y tradiciones Porque la adoro tanto, me sobran mil razones Para llevar su encanto como un espejo en mis bendiciones En mis bendiciones Yo quiero a mi tierra como el hijo que a su madre besa En su rostro expresa amor y bondad Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa De pegar mi vida y cantarle siempre a Chiquinquirá Con la caimanera gaitera de Ramón Rincón Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa En su rostro expresa amor y bondad Borraré a mi pueblo con una gaita y una promesa